Uy, bueno no va a estar todo daño, no va a caer... Venga... Si, bueno no lo puedo cerrar o no... Vamos a guardar los otros, el bola 8 y eso... Ahhhh... Miros... No lo puedo cerrar... 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 No lo puedo cerrar.... No... Por favor velez... ¡Suscríbete al canal! 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 Un esquino Tiempo libre Bueno, pero mirá, podemos También jugar con El Smyker y el Stylux Después de esta Si te pinta Vamos con el Smyker y el Stylux Están los dos conectados Con Jango, que es esto boludo No entiendo nada, pero esto es una desclasificatoria No, 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 no Elige el blanco Si, si sé construir, pero no me gusta No me gusta ni ahí No, editar no No sé editar No, no Ay, odio, odio construir No, no 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 Así que, tú me ayudarás Te estoy diciendo que no sé Hey, yo estoy con el Rappi No 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 sé qué hago, no entiendo nada No 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 Liere Ahí Ahí No 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 ¿Estamos todos locos? No 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 Supongo que haré otra Shonda otra Shonda 2 ¡Suscríbete! Bueno, ese, pero eso también ganó ese mismo. Pero esto es clasificatoria, no. No creo. Flix your hybrid. Esto es lo que me hace aquí. Fight starts. Ay, tengo la pared. Ay, sí. Ay, sí salió la pared. Me cago. No, es una mierda. Ah, es una porquería. Es una mierda. Vamos a jugar hasta la 13. ¿Y cómo te voy a ayudar si no entiendo nada, amigo? ¿Qué hagas? Estoy intentando entender. Pará, ahí está con vos. Ahí va, ahí está con vos. Vamos a matar los dos juntos. Claro. Mira, te assiste. Eta la bosta, ¿no es este? Ahí está. ¡Suscríbete al canal! 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 el este el 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 ¿Me dais? Es la mierda que dentro. Chay... Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. Un maldito. vamos a la sala si me estoy saliendo olvidate que olvidate que me iba a quedar ahí esto es una tortura para vos si, vos es con S no con Z pero si, es una tortura es una porquería es que la construcción así tan molesta no me la banco o sea, yo empecé a jugar desde que sacaron la construcción pusieron el cero construcción así que imagínate pack drivers windows 7 voy a avisar cuando esté todo bien porque ahora que le dé listo le dé 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 18 18 18 18 19 20 19 19 es que no, que hice, que pirotudo este y el Windshark, ah no, el Windshark es el 64, es que estoy formateando el otro más aquí el flyer lo formateé vamos a escuchar que dijo el Kurt Cobain mira, y de alguna forma, sé que sí, en este momento no estoy pensando mucho, pero de ver cuál es la BIOS y ahí pasarte el modelo, viste, entonces, y ahí se hace todo más fácil al final ay, BANANO, HIJO DE PUTA vamos a.. así que he de alguna misión vamos a... dale? si se, no, si nosotros vamos a tener una skin de BANANO no, que a esto del BANANO ahora no se hace una BASURA a 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 o ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Sí! No, no la puede ¡Eh, respondeme si querrás que después escribra... Bueno despuésissionos están en la sala Que os digo si nos invitamos a la sala ¿Alguien que Tapi! Cómo quiera y el saludo y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ahí hay bien te enseñó bien si acá no está la no se me avienta ok bueno yo marqué sin creer porque estoy bajando el vídeo de la pantalla y todo que va a ver no 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 si tengo un davas ah te fuiste a la ver espérate que se mueva a la lugar 1 2 2 un 2 2 3 2 20 16 ¡Suscríbete al canal! 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 poner es que esto está bien vamos a poner clasificatoria clasificatoria guacho pero para ti que vaya al baño un segundo pero para ti que vaya al baño un segundo Gracias. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Te dije que fui el baño. al toilet no, fue el 3 ya tanta información no sé cuál sería el 5 ya me estaba despistando cuánto falta me haces esa madre no fue el siempre se mencionó como si me hubieran invitado que vamos a hacer ah, se quiero mirar, es fragana ah no, no, no ¿Qué pasa? Menos más seguro Esta es tu ultima Qué joder ¿Qué era allá? En Madrid ¿Qué? ¿Qué nosotros vamos a hacer ¿Qué hay allá? ¿Qué pasa El patán caído de todo el vaca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no No hay coquete en el conto de los árboles. ¡Suscríbete al canal! 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 yo no la quiero igual jajaja pero que ya que ya te la ya que ya te la oh soltala igual no caiga ahora la pier a donde verga vamos que no me esta darbeido no yo que esta darbeido ahi ahi uuh salte antes que pendejo pero la banana salto mas antes creen loco loco banana pero siempre se lo que se dan los huevos y se van a dar ay el stylus salto hace 2 horas como daño de la tormenta 10 tanto p si yo esta mal si aparte no hay tormenta todavía en teoria daño de la tormenta 1 me dije a mi si estaria bueno que alguna vez la tormenta cierre bien en el agua osea que no tenga tierra que cierre ahi si se va por en el modo como te preocupes ajajaja si esta seria mas chistoso asi porque es como que no podes si tenes una katana no mas podes estar volando pero no sino no no podes estar no te podes escapar no ahi estaba el loco vader pero con una una loquita sin nada de arma no puedo matar no encima la tiene una banda y el fue puedo papeja el culeo si si que me queda se va a gastar la cabeza si uuuh se me vino como loquita uuuh me atrajo como loquita pero dejame coger hijo de puta no no estaba en cuando te pensi asi no 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 uuuh están todos como loquitas boludo no 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 me robes la kill pendejo no pero pero metelo al escudo no donde te lleva ah ah no te va a aguantar ahi hasta que te muera me parece si si va a retirar el escudo va a revirtle el toque ahi jajajaja se caga del riso el banana seguro asi ubicigkeit uuuh por hay 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 56 voy a tener otro otra vez de drop toma toma veni 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 uuuh de donde va el gano? uuuh me bajaron al avión ah viste lo que dijo? uuuh no es una opcion eso que hizo? que mató el loot para que sirve? que se shinde que se shinde que no lo remate que no lo remate mira que el te voy a dejar si lo tiró no yo digo mira que te voy a dejar vivir no no si te creo si viste me lo han hecho alguna vez ah el banana tiró todo el loot banana pero porque le metieron el ultimo tiro lo vi con mis propios ojos no 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 x ¿Quién me tiró un sorbo de vieja? ¿Quién me tiró un sorbo? ¿Quién me tiró un sorbo? ¿Quién me tiró un sorbo de vieja? 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 No, no me empujes el bot Si serás pendejo banana ¿Quiere que descargue si no tengo el gravabill del gobel? ¿El gravabill de Guelga? ¿Qué pasa? No hay más para Jesús Para eso sí ¿Por qué estás hablando Matías? Me encanta el no cristal Estoy con la computadora al lado No es tuya O de tu hermano O no del gobierno El gobierno son las bolas Gobierno 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 Eso que me sentís chocando por tu cola Son mis bolas Son mis bolas Mira si es pendejo Este es pendejo Ya como no van a matar banana Banana y la ancha de tu hermana Un nongruo más 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 Increíble Una Buena, me siguen largando una banda de tiros Tiene chicha en el culo, Ronald Me están disparando una banda de atrás Uff, me hicieron percha otra vez, que hijo de vil puta Estamos muy jugados eh Chico, me están largando con frango Y venía atrás de mí, ya me van a alargar a mí Hay que ir a buscar la tarjeta del loco banana Uy, ya salió de la isla encima Uy, acá hay unos chabones con... Con coso Me dieron, me dieron Estoy hallando la puta... cosa del banano Uff No... la concha de tu madre no te podás revivirte acá, pelotudo de mierda Chau... nos morimos No podía cancelar, se estaba tomando el sorbo el tarao si, si pasa, una broma que ahora el banana se ríe? que esa risa fue el banana boludo? no se boludo si, creo que si fue el banana quien dijo el chavo? el banana no me parece si el banana puede hablar si, si da, el banana este me parece una vuelta a blow a ver que pone te ha puesto el banana no no si le dijo chau si, se sigue el banana pero ha puesto todo listo si chau pero porque nos morimos calculo que va a decir por eso también me escribió que averiguo eso quien iba a decir que el banana hablaba si si, yo no escuché hablar para mi hace mucho boludo no se te estas tragando el micrófono trolo no boludo, rasca el micrófono en el cable y ponételo mas lejos no puedo si, si se mueve como no va a poder a parte del cable que mentira estas hablando jeje de verdad boludo mira mira como estoy puesto y cuando giro la cabeza raspa boludo y por eso ponerlo mas arriba para el micrófono apuntando ahi esta me levanta de la silla me levanta de la silla pende un driver de wi-fi de windows 7 no es que porque esta de windows 7 porque las otras no le andan 10 y un 10 live super live y nada no 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 porque que verga boludo es un bardo buscar un driver de las nodules no, si lo tenia pasa que parece que esta no le andan no no si driver porque ponele que en taringa antes estaban pero ya los links son de meuloan no de mega taringa ahi a donde vamos si si porque la bandana ya se largo y ahi te van a ir a puesta que este parido que me estoy callando ahi triple x yo lo estoy siguiendo de banana pero no me digo ir a comprar la katana ya fue que se cae le voy a comprar la katana y vemos que que pasa ahorita veremos que te veo pero esta en la de las katana no 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 lo veo a la bot si me vi unas armas mas pete si algo bueno un que se pero no no lo esta en la bot pero no igual deberia de aparecer si esa no es como la de las exotica que por algo de otro quien cayo? no me la conté una con dos que yo ah no 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 que tuve este coño en un buen sentido claro no loco 4 no loco 4 que rico que cabrando mierda me salto el piso que es lo que dice el banano me hicieron merga me hicieron merga la cabeza y la cola tambien junto con el banana no bueno yo voy a pegar la vuelta entonces ah mira encima me baila y una skin como las que tengo yo boludo una pro la un bro la skin que viene con el joker no no como se llama? la hiedra venenosa la hiedra venenosa si le gusta la venenoja no te cuentan con mi astuja esa mujer del masquilla por debajo si me encima botan quien dice es el banano vaya dato curioso vaya dato que no te lo pedí perturbador vaya dato perturbador por ahí voy a buscar la tarjeta porque si no no estan todos ahi me van a a reventar la mocha y la cola y la cola y la colita guacho me encanta respetamos el presupuesto por supuesto puta donde esta el árbol este puta que rico esta en el dioba puta que rico que rico que rico no no me digas que me lo van a agarrar el mon bueno me digas que me digas que la placa de eso es lenta no si es porque estoy limitado con one feature en realidad no es por otra cosa uuuu mira que bendición tu primo dijo que hoy día fuéramos a tomar algo pero como que te hacia frio cuña no empeces con eso cuña que maricona no que fugito de tanga que maricona pero después tu otro primo me dijo que tener una escena familiar así que no pero si esta piola para tomar algo mas no importa si hace frio o no el tema es que es saba y hay que tomar algo así no 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 me reviviste a mi pelotudo y no y como te reviviste y te moriste y estaban todos me parece que me acabas de revivir si y yo sentir su vida en la camioneta de su inicio uuuu abajo abajo esta si 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 ya cabe eh ya cagaste si en un shot la banana con esa banana con esa banana nos puede estar dos batidos verde yo tambien sirvo asi es con la banana del banana eh vamos a hablar banana ya no ya vas a hablar cuando la tingues adentro pendejo yo que se la hiciste esta rico si te gusto los delfines usan de los delfines que hijo de es la vuelta mas tranquila de los futulares van a ir probablemente los buenos de Puerto Morelos que se esta entre me ce de donde el banana mexicano ? de Perú de Chimbas peruano peruano lucho por tu ano lo echando por su ano en un 2,4 1, 2, 3, 4 7, 11, 21, 78 33 Clarita la cuenta, clarita la cuenta Y se mutean, que bronca, me da cuando se mutean los gatos estos Una bronca Bueno, bueno, no, viste, se mutean porque hacen cagar los perros estos Soltalo, soltalo, eh Ya está, ya le pegaste ese funcionario, ¿viste? Ya está, ya está, ya Aprenden de los delfines, mierda Que culpa tengo de los delfines, la puta madre ¿A dónde verga van a caer? Yo acá en las katanas ¿Por qué no marcan? No, en el circuito Hijos de puta No, no, no caigan ahí, está cayendo una banda de gente Bueno, y ahora me lo decís que yo lo había jugado cayendo el personaje mientras estaba acostado Ahí, 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 vamos a la... Bueno, el balance se mandó de uno, ¿no? No le calentó mucho Está jugando a acostar Estoy jugando a la del celular Uh, qué lindo sería Saber apretarla La pantalla El otro día yo salí segundo con el celular O tercero, ¿cómo salí? Con el celular, segundo, sí Sí Pero también acobachándote ¡Que no importa! ¡Que no importa! Eh, te lo genio ¡Wow! ¡Qué bonito! Estuvia a él ¿Pero cómo sos capaz de decir algo así? ¿Y el loco suciano? Está luchando por tu mano Por su mano Porque se lo están por romper El loco ingeniero, ¿eh? Ayer estuvimos con él ¿Con quién? ¡Ah, es cierto! ¡Ah! Con el loco ingeniero Con el Lano Con el Lano Con tu mano, ¿qué? Con el Lano Con el Lano Con el Lano Me gusta que todo parece estar junto ¿Con ese? ¿Con ese? El que te la dio con papá Noel ¿Eh? ¿Qué tiene ahí cuando te igrese? ¡Ay! 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 Con el Lano Con el Lano En la Lano En la Lana Con el Lano Como el Juan Pero el Juan si juega El loco Juan El Tehuán A que hora? A las 5 de la tarde Ah juega en la tarde el Juan El Juan Alberto Es que por la diferencia de horario Era de sudamerica tambien Uhhh aqui hay una banda de gente Una banda de gente No son bot No son bot No son bot No 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 son Puta que rico Ya baje una a otra banana Mira esa escopeta Sira Uy ahi tenemos una banana Tenemos un puto ahí Te viene siguiendo con Con la katana Esta cagado ese Se me lo perdi la pona No no ya lo vi Ya lo viste aca Disparale la llanta Disparale la llanta De donde se metio? Alta llanta Se esta cagado si habría que seguirlo se esta cagado Des Peroidée Dos carreras NISparale la llanta high gy pounds high low high 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 no se puede ninguna dame pero ya voy en realidad está listo dos, tres tienes que dedicarme vamos te voy a pasar en el money hoy día el día de la miseria de la vida empieza en los trucos del ser No hay muchos restaurantes No hay muchos restaurantes Los que han dejado de ser guardados en las pasiones Una habitación para ambos Cuál es el puesto Es mejor que a quién le perdí No estoy acá Yo me fui a matar a un pa Nada más que estaba mirando el mapa que tengo que pescar un pescado como vienen en una tirolesa por aca boludo ah no puta que te parió te crees no 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 son manso goto que están aca son manso goto que están aca muy muy goto para el darmall para el darmall si si ya tienes el darmall si pero me dio dos niveles más acazar completar todo todo no lo sé rico no no le creí me dio una pantalla de cargo ah la pantalla de cargo y luego si dos niveles no ahí hay unos enemigos que les oculta que les tire unos sorbos así que si son los que me estaba matando antes son antobuses pero les voy a tirar unos sorbos para 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 que le quiero largar la cabeza, no lo mate con katana no lo mate con katana ahi te deja lo que esto ahi voy voy mierda que esta lejos asi que tengo el planeador el acrobat estoy yendo tirate no se si te podes tirar ah no quedate ahi ya se largo ahi esta atras ah si miralo yo lo distraigo reviganlo reviganlo porque si no se va a morir se fue se cago esta cagado eh quien iba a decirlo toma toma no tengo bala me mata que hijo de puta me va a arrematar si se va a tener alta escopeta la recupero mas lleveme mi escopeta porque esta en el ludo asi y el franco el dorado lo mataron al chavo que chupa beija ganada si creo que el banana me gana no deja hasta el franco de eso si no yo quería la escopeta no se que le agarró el banana si 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 ahi va el puto si con la katana con la katana ahi si la 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 ¡Vamos! esta en blanco, seguilo, seguilo no, me largo justo el puto, ahi esta, venga, justo había hecho el de la fuerza arriba main, la ypf, antes que los maten los delante uff, ahi que peli, uy adonde miren los estan disparando uff que peli se que me vio el espada verde y por eso se quedo por ahi no, 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 no no, 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 no atacado, atacado, atacado me pensé que era el tobot no, mira el loco, mira un buen samaritano mira, acá hay una cartana morada si a alguno le falta agarrada, si yo con la escueta no, no no, no no, no 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 si, pega el saltito como en las pelis como tirando como en las pelis yo no yo no voy a decirlo nunca vi las pelis no no ahí hay una fuerza no sé de quién el Anakin el Anakin no 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 el bruce es un bruce mira y no fueran agg agg ah oh oh vale la jola bueno vale a subir los clips de roba kill ah que ya no me aparece creí que no estaba, o sea creí que no había subido el verdadero roba kill si, 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 after the twitch y si, alquiler y podríamos ir a la isla si no está a conquistar nos mandamos a la boda para qué sirve difresante de banana es una para ser el banana eso del banana si te estaba matado y te salve mandalo a reivir a un lugar pero para qué hay que hacer no me sale boludo ya es la segunda vez que me disfrace de banana se han cagado ese se fueron de la isla los chabon podríamos conquistar si quieren quita a dos pero si agarramos los otros no a quién bajaron te puedo reivindicar no sé cuánto quita la isla ya agarré la tarjeta uff hijo de puta no no imposible creo que la primera vez imposible la isla imposible te digo la isla imposible no no me digas que no voy a llegar no no llegue si no llegue boludo quita 5 o si puta que rico no, no voy a llegar mi espada date que se muera ajá, no está puta que rico redalo mi escopeta ahora sí no, date, date, date boludo Andate, 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 que lo utilizas Si, uff, encima dejo las bebidas, la Fanda Puta que rico Esta regalado, esta regalado ese, no, no, con la escopeta, la escopeta exótica Andate, andate con la escopeta exótica, uff, esta regalado, esta regalado, andate con la escopeta exótica, de alto bot Rebote, alto bot Mítete ahí Capaz que tiene vida, boludo Si, de alto bot, de alto bot, no, pero no deje esa escopeta, gorfión Tiene que apostar de toda esa arma Si, re loco, ahí, re No le importo nada Si, pero Ya fue, ya no le queda nada, y más Uy, Julián, me está escando tiro Uff Pero son rematos Son botados, este, digo Alto, dentro, alto bot Vamos a abrir Hasta que rica Uff 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 Uuu, me fue la mierda Hijo 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 Ya que pasa Yo caí Empecé a matar todo Hemos empatado en kills Bueno viste 5 y 5 y 8 Miren que loco Nada que ver empatamos en kills Encima nos revivió Está re loco este Bananas para revivirlos Que esta de 10 la tormenta mas menos A la zona A la zona o a la sala A la zona o a la sala También la zona de casar Bueno entonces me voy a tener que ir Buenas noches Bananas Eh Que sea Bananas Que de la familia La familia no se Te diga Toretto Saluda Bananas Nos pagamos toda esa skin de ultima En el extrae Bueno Ah por medio trío Puta madre Puta que mierda A ver si hay alguien que puede invitar La El boss El waru La La zapca Ah ni estaba la zapca La una es que nos unamos al xpletsensi Lo invitamos Lo invitamos a los 3 Lo invitamos a los 3 Yo no lo tengo a ese ¿Porque no lo invitas? ¿Estas jugando de a duo? Ah no Que de a duo somos 3 Que necesitamos uno El blasting alien El iniciador Si pero eso no significa Necesitamos uno que este solo Lo invitamos Si se une se une Si no Debe estar jugando con un amigo capaz Bueno Tiene el superhéroe ese Crea de un pase creo licencia Esta falche Yo creo que tengo ese skin Si si la tenes Pero lo es un superhéroe we No el sensi Por eso No la que tiene el sensi no la tenes Si si la tenes No la podes tenes si era un pase viejo Vieja Tu tia ¿Está ven acá? Que tambien es tu tia No porque a mi me adoptaron pendejo ¿Pues? No Con la chabona en nivel 100 Si no Esa que he puesto Esa que he puesto La que tiene el Puesto el sensi No Y me sabe que tiene otra skin Mira el lobito de nosotros Tiene el mismo No Si Me parece que no No ¿Qué juego esta vez? Wow que estres Una Cago la misma Cuál tenemos los 5 Los 3 Los 5 y la dorada, la chabona esta, la misuki, la misuki o el strike, a mi me gusta el strike, ese que nunca he jugado con él si no, si, no jugamos el strike, ya que tenes cuenta, quejate yo que se como se pone ese buscar la helada del pase ni nada tengo ni armada esa y poner así armada eterno, va a ser un eterno nuevo este si un eterno fachero puede hacer que tenga los peores strike se llama strike strike acá esta el petone a ver si un poco complicado otra vez que su dueña estaría lo que estaba haciendo en ese momento es ay invitar a la ayer suave que si la bardea a esa niña la bardea si no le puedo la bardea el otro día la bardea boludo pero el agustín le mando el regalo con mi cuenta el pageno y me la cago las cosas quedaban gratis se los mando como el regalo y dijo gracias y yo no quería que quiera gracias y yo la quería seguir bardeando como te dijo como te dijo cuando te dijo gracias ahi en el chat escribió gracias y yo ni estaba en el juego despues lo vimos como a las 2 horas calculo que por susurro esa hueá ahi la voy a invitar le voy a decir que me debe mil pesos por pero ponetelo con el la mascara marty si la masca pero bueno me voy a verlo de rojo asi con el corte que fue ese fue el fio? que fue ese fue ese fue asi no se han corrido una silla ¿Lo escuchaste? Si, una silla, papá No, si era un río como cuando desconectas un micrófono así en una fiesta o en un recital que se escucha un río de mierda No, no, no Bueno, ya fue, levantemos todo listo Me he invitado a un chabón Ve, me parece que no te he invitado, no he invitado a nadie, te invitaron, pelotudo Ve, me está invitando Creo que hablaba el loco crack Loco crack Se fue el mate No, si se ha unido, ¿cómo se ve? Me sale que se fue No dice mate abandono el grupo Y si Mati te elimino Pone todo listo, loco crack ¿Qué te dice el loco Mati, que el loco Ian que te enojaste? Para, para, que escribe el nombre Ah, no, no, el grupo No, bro, no te cambié el skin Si, si, este está jugando con un... Con el pico, ¿no? Bueno, pero vamos todo el... Todo el Dragon Ball entonces Ah, es que el Agustín no tiene Yo tengo el... El Ñocú El Ñocú El Ñocú El Último ya fue Al un tema Provecho Ahí, volví a poner a ese Mati para que te lo... eh, Agustín, ¿por qué te lo cambiaste? ¿Por qué, qué, Señor? Porque vos te lo cambiaste ¿Cómo te lo cambiaste? ¿Este estará? El culo que si Si no me cago en el crack Si, si no he puesto todo listo Yo tampoco, pero estoy esperando que él lo haga Y yo no voy a hacerlo No se que no, si no, en este chabón, que onda Hablaba, eh No se yo Me acuerdo que hablaba ¿Qué decís? ¿Del grupo se ha salido decís vos? Ajá No me la conté Bien El Mati No, si ya está acá el Mati ¿Y de dónde se ha salido? Me había salido del grupo, pero no sé O sea, me salió el cartel, pero nunca se fue Si empezó a hablar Ah ¿Por qué si es Delian entonces? No, Delian te digo que... ¿Por qué te saliste del grupo de WhatsApp? Si Si que Si, si me había salido Claro Claro, pero ¿Por qué? Eh Jejeje 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 Vos conmigo, pero dijiste que has sido expulsado y justo un segundo antes no te escuché lo que dijiste, no se escuchó Que le salió Que le salió un bug, le entendió Claro, Elian cuando lo eliminó de grupo Pero si salía que vos te saliste, no que te eliminó Elian No, lo eliminó una vez por hinchar los huevos antes Ah Ah Claro Desde ahí le quedé el bug Entonces hay que eliminarlo a Elian para que te haya el bug y sea parejo ¿Ve? No, pero después me salía y no tengo nada de ahí No, aparte si le eliminamos a Elian sabe que no sabemos lo del área Este es el perdeco, parece que no... que no está Así no se puede eliminar a Elian Yo lo intenté No, no, porque es el creador Jejeje Jeje 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 Si, fue un grupo que yo... que estaba muerto Yo le dije, le vamos a cambiar el nombre y... Un grupo con el que hacía. Hacíamos salidas en la cuarentena Que tratamos yo y él nada más Jeje 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 Bueno, el pinche crack este no... Si, no, no, no No, no, no he creado a una Asara så como encima del Admin el... chabón Chabón No, madre Escribiré una pu***** antes de irte El Ghost Mire pronto, Flash No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé quiénes, pero me salí ahí, así que... Ya se reenvió la Dominicana. Ah, él te gritó. República Dominicana. No, no, yo me uní. Por eso es el último hito. Qué carajo. Qué hijo de pati... Qué hijo de pati... Muerte el loco de strike y loco jazz. Lo pedí y lo tenés, mirá. Lo pedí y lo tenés. No te lo... Mirá que ya pido servicio. Tramó el toque de la partida. Qué faceta que te está muy chill. Le quedé está muy chill. Nos tenemos que emparecer con el loco jazz. Con la loca jazz. ¿Tenés este baile? Bien. ¿El león o no? No. ¿Por qué tenés ese baile? Porque lo tengo. ¿Te lo compraste? Sí. Ah. Tuvo hace poquito, o sea, hace mucho. Vamos a perder toque ahora. Nos caigamos casi, ¿no? No. El ya dice que ahí no. A ver si. No se le escucha. Dice que iba a escuchar el ojo. ¿Te acoan? Ahí está, ahí está, yo estaba regalando el sonido Estoy leyendo un mensaje, boludo, un chabón que está escribiendo que ha subido una foto a un celular Dice, dentro de este celu tengo cien cuentas de Gmail creadas con las que compré GTA V en Epic cuando lo regalaban Cien cuentas, se había creado así, enfermito ¿Para qué tantas cuentas? Para hacerte cuentas hack así Y me gusta, a ver, esperate Pero el celu se chompeó, ¿qué opinan? ¿Conviene repararlo por las cien cuentas? Yo me acuerdo que tenía una banda de hackers cuando salió el juego Gratis en Epic Una bosta de ver a jugar aquí en esos días Oh, qué buen potasio Ahí creo que le voy a escuchar mejor al jack lo que hice ¿Qué has hecho? Le bajé un poco el sonido al fuego Le aumenté los chats de voz El verdadero Shoa'Kill quiso llevarla aquí Oh, acá hay otro Puta, que no hay otro Que hable con adrenalina, dice No sé, pero no sé quién es Ah, acá está, ahí está, ahí, mirá La coneja de la adrenalina Ahí está, ahí terminó en los fucking videos Uh, ¿qué le pasó la adrenalina? Se puso como loquita Le subió la adrenalina Uh, que se puso como loquita Harry No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita No, ya a mí no me dejaron ni la miguita a ver se lo no, se lo no o sea el del otro que tenes de a mucho voy a prender el ente de dragón si se lo voy a comprar ahí lo hice veni 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 mate y el loco ya? veni ya que no hagamos otra vez ah bueno viene la zona que zona que zona que no hay 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 Tengo que ir para acá ahora supuestamente ¿A qué barco boludo? ¿A este barco? ¿Pero ahí no estaba ya? Ah, Ijaz El Ijaz creía que era un bot ¿Y él le está llamando God al loco ya? Si, que no habla El Ijaz creía que era un bot No, 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 pensé que era el bot que estaba ahí al que le dispararon allá Baila y no me pidieron nada acá Me parece que si me inventiste Ah, puede ser, pendejo Uh, me quedé acá escondido Sería terrible ¿Por qué te has escondido? Me quedé ahí atrasado en el aire Uno se esconde cuando teme del peligro P*** que rico Uh Me caí de un atiro Si ¿Queréis que te mato al bot? ¿Me la encontré? Si Porque no le disparé se calle como pelotudito uy la sola no sola no sé agarresé la targelira dale agarremos rápido la boda no 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 Oh, oh, ya son. Oh, ya son. Oh, 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 oh. Yo voy a hablar con este otro. Ahí arriba hay una cosa de Lerense. Oh, que hay un drone. No hay Wold. Ah, ese es igual para el Roba Kill. Yo paré bien la escena para el video y... Oh, oh, oh. Oh, oh. y sepa para dejar la caja bala de franco que tenga alguno mira ahi tenes oro Agustin si me sirve el oro no seas pendejo balas de franco si, si tenes no no no, quería las balas del bote luego balas de franco o no? ni idea cuáles son las pesadas ahi uy me bajaron uff uff no se van ahí porque no van a hacer un shot a donde estan? no, ni se donde estan son una banda igual trae vienen, vienen, vienen vienen, vienen, vienen vienen siguiendo a mi el puto de mierda viene a mi aca no puedo, no puedo no, no, no no, no no, no no, no ya, deja eso no, 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 no es arab es arab es arab es arab si, habla ahi no, no ahi ya cagamos jade jade si, donde v** quebr** quedaron uff p** que mal bolu' se crea el pro con el AKK, es una explosión el puto de mierda el puto de mierda pero no lo veo, no lo veo el puro de mierda Me va a tirar, me va a tirar, me va a tirar Oh, acá tengo un enemigo Te va ya Alguno no tiene un sarbo No tengo nada Yo me lo cojo, acá hay un puto Está cagado, me parece Para vivir, ¿qué? Uh, está riendo, está riendo, está riendo, guarda Ale Mbappé Mbappé Si tiene la esquina esa que se parece a Mbappé No se, desapareció la grieta No se, desapareció la grieta Si, lo que haces Si, lo que haces Va a subir, va a subir Vamos a pegarla, vamos a pegarla Pégala, vamos a pegarla Me la conté Eeeh Da un chip, da un chip Eeeh, da un chip ¿Dónde estás? Caí abajo de la isla Ahí de ahí te mandó el botón a mí va a revivir No, 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 no No, 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 no No, no, no No vine más Ya te vine, por ahí Ahí vino la voz El puto No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No Se murió el bot La puta madre Puta La puta que rico Ahí dejé el franco explosivo Si alguno lo quiere Por si a alguno le viene bien No Uh, pero de a cuanto quita las zonas De a dos No Queiga Upa 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 ¡Upa, Upa! Ahora si, explota, explota todo, explota todo Atrás, atrás, atrás Uy, lo van a ganar a él ya Si, si, vamos, vamos, vamos No se queden, no se queden Uy, casi llego a la parte Uhhh Puta, que rico Pero en el borde de la zona Puta que, uuuh Jujuu, esta de acá el puto Murió Allá lo podriamos revivir La camioneta de acá Si, si, rápido, vamos, vamos Vamos a revivir Tenemos que ir los tres para hacerlo bien ya Cuidando a la tormenta, del lado de la tormenta Uy Uy Ahora, ahora, muete, muete, muete Que ojete, duu No, que mal que salió, boludo No, ni perdida Reventa, el compañero, el compañero, el compañero, bien, bien, bien Uと思います Ok,ン Mira, allá hay otro, que gato Salió muy mal, salió muy mal, por la owner Digo, también No sé por dar jugado, aguda Ok, lo habían matado bien Los habían ganado bien y los recolroqué ya Voy a jugar a la ultima Tardecito ya Que viejo a la ultima Número Gracias. ¿Qué pasó? Estaba buscando partida todavía. Pero la sala del jazz ahí arriba a la derecha, a la izquierda. ¿Pero le ha puesto en teoría todo listo? Ah, ahí se llegará a la sala en 20 segundos. ¿Le ha puesto en la sala? Sí, sí, me mandó. Ah, bien, bien. Ahí me voy. Sí, ahí. No sé. Se fue. Ah, qué caro. No sé. ¿Qué te lia a este? ¡Hijo de puta, colon! nos levantamos con un random en la mía nos pongamos un... no sé que nos vamos a poner un... un ston troop, un clon troop es una buena idea un cloncito ¿cuál? ¿el blanco o alguno en particular? ¿el blanco de última? el off-white ¿puedo tener el ston trooper? ¿magic? no, el ston no, la devolví ¿la devolví? ah ¿el blanco, blanco, la devolví? ¿cuánto tiempo tenés de devolución? un mes, si no me equivoco no, pero un mes usando el ticket claro, el con el ticket pero creo que estoy exagerando, no sé si es por un mes si, yo creo que sí, debe ser por un mes decirle que si quiere poner todo listo no me enojo va a poner todo listo Manuel ahí está, ahí lo puse ahí está, lo puse ahí está, lo puse vale, que es la última, pendejo ahora van a jugar bien ¿creen que pasó? esta es la buena, esta es la buena la cagaste, pendejo la cagaste, pendejo la mufaste ¿como que la cague? le sacaste el todo listo le sacaste el todo listo ah, mirá que pelo todo lo que soy se te huevón, nomás se te huevón, nomás se te huevón se te huevón la renegada robótica, por ejemplo que la había comprado pero eso es una nube especial esa la aniconda esa la verdecita quiero decir la verdecita si, si si es un paquete de pero me sale, ahí podemos parar de devolver mira mira yo creo que los paquete no los podes devolver no se, vos puta, no me deja ver ahora, pero no y si no, los clones los clones los puedo devolver el paquete de los dos clones y a lana aquí yo tengo que caer acá caca hay ruarte, mira está jugando acá en la partida de esta me salió si oh my god oh my god han ganado, se ve, porque está jugando el gos en esta partida si, de huevo, te juro si, de huevo, te lo juro como, no, ni ni capaz que sea emparejado sea emparejado si, porque me ha salido ahí leado gracias al conductor del autobús no sé, porque quedan 99 también te lo juro, verdad igual la vaca va a partir si, que chistoso hacer que te salga Goss está eliminado ha eliminado a Stael y a Mike hace muy chistoso o es Mike que era eliminado a Goss te imaginas o Stael lo eliminó a a Goss y a Feli si, si, si si, si, si era re alto kilombo si así es re loco nunca ha pasado eso no, pero te lo juro lo que no, a BISPICK el BISPICK el BISPICK el BISPICK el BISPICK ahora te aquí para allá eh, te podrías unirte al grupo de ellos y ver donde están entonces preguntarle donde donde están y los vamos a romper no, ah no no no, no streamean si, si si te unís si te cambia el canal de boda es como que te cambia el canal creo que es así o si te ah no o si te o si ellos te invitan creo que no me acuerdo me tienen que invitar creo a ver si vamos a tener que salir a ver si, si, si si lo tendríamos que unir los 3 a la partida de mira ayer Ruarte eliminó a Gatorly, mira fíjate fíjate si, 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 y tienen corona, viste si, si, por eso salen dorados mira que loco nunca me ha pasado así de encontrarme a un a alguien así hace un amigo, otra vez en la partida claro es el, cuando hay un torneo es re ilegal eso como van a saber que vuelvo, estás viendo el el stream del otro? no, en los streamers, cuando ha pasado creo que un chabón una vuelta vio en lo que estaba transmitiendo otro y lo fue a matar si, esta re bien en realidad es como que no se, no esta haciendo nada malo esta sabiendo usar su stream me sirve eso elvistek 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 se llama el chabón leandro pared armando pared igual no se si esta jugando el goz en esta partida porque no me ha salido, ya me hubiera salido como 200 veces el goz eliminó a si, estan jugando los dos el gamba y el felipe a nosotros nos quedan 72 a ellos les quedan 84 no, no, exacto que sea un tiempo real no, pero si de ahi yo vi que salió por ahi que no pasa por ahi porque yo por ejemplo una vuelta me quise unir a ustedes y salia el luciano por ejemplo salia que tenia le quedaban 10 y a vos salia que te quedan 20 y pico como que por ahi sale falla no se porque gracias llegamos juntos boludo es que lo estoy siguiendo a este otro huevo creía que usted esta bienvenido nos cuidamos todos a él ah, tiene un canal de chevos canal chevos no me escucha vistek mira, habría que cambiarse de canal boludo para si no me escucha cambiate, cambiate me falta tu hermano que se cambió me escucha aunque no le he escuchado de él ahi esta va a darle el luciano el luciano en sus mejores tiempos tengo que matar a la suerte entonces feli si esta el felipe mira oh my god se derribó a dark beast ahi esta, feli elimino eh vos te imaginas que estaban aca che te imaginas no 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 se la juan no se la juan en el mundo de Darth Vader puta que rico toma Darth Vader la concha de su madre como se sintió que te clavaron la punta a respeto más respeto con mi amigo Darth Vader ningún enemigo uh we tendria que sacar captura cuando salga que el elimino el Ghost claro, cuando lo eliminemos o cuando lo elimine o asi no, pero para mostrar que cosa si, pero no se que te deje haciendo, a ver si te dejo un trancazo en otro lugar ahí creo que saque captura igual voy a ver si se manda, curame a ver, voy a... salio... voy a ver si se... si se sale algún nombre si, si, sale el ayeroarte, elimino... ahi esta, sale como me haces, supe loco ah, presenta el p*** si, si, va a ser si, si, va a ser yo diria que aguantemos, boludo que aguantemos hasta que... si, si, es buena idea porque es muy probable que queden que sean los ultimos oh my god, llego anonimo ayeroarte elimino anonimo bueno, estan al... dale, se matan entre... o sea, matan a los mismos feli derribo, ayeroarte escompetida ahi te doy, ahi te doy, ahi yo tengo, ahi te doy ahi saque una captura que salian los dos no, hombre que pasa que despues lo quiero mandar ahi y si me lo va a querer despues ah, pero 5 balas tengo una mas si que tenia mas nos tendremos que esconder a ver manuel me das bala de franco? no tengo franco estoy de franco estoy de franco le vamos a ganar al voz ese se la va a mancar si, hay que hacer la granina tendriamos que ir aca al camion ahi? vas a ir? si el pared, el pared, el pared se fue leandro pared pero mira este camion porque no tengo eh, es muy probable encima que esten aca en la nie de los chabones porque siempre son de caer en la nie camion no entiendo que estan hablando mira ahi hay gente ahi adonde? ahi donde esta el coso dorado ahi donde esta el coso dorado si el ghost? si boludo al ghost el felix tiene un goku el goku black tiene el felix la la nie tiene la de nivel 100 y el ghost tiene al no tengo nada con mira boludo como para mirar y ver adonde? fijate, abajo donde esta el coso ahi donde marque yo si, si, uff no, no, no no que armas hay skinson? no mira vamos no porque le van a matar el chabón y vamos a ca yo me fui de la mierda con eh me fui de la chot nos van a partir y no no se va, no va a salir el COS yo ahi salto uh, vienen aca, uh la verga vamonos, vamonos, salten a la mierda salten a la chota a quien bajaron? al bistec ahi no son ellos, tampoco igual a donde se ha ido? no tengo ningun arma con mira, que culiao vamonos la verga si, si lo que yo decía si, si, puede hacer que no se salga el loco, viste vamonos al trampoline, para allá vamonos, vamonos mate ya lo buscamos al loco, viste, porque si no a romperle la corda vamos, vamos, vamos mate ahora buscamos al loco, viste, porque si no a romperle la corda hola, hola 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 a ver, voy a, voy a ver si está, si podemos recoger la tarjeta no, porque los quería, quería usar una, quería usar plata y no tenía ganas de sacar de otro si, quédense en ahí, voy a ver si puedo grabar la tarjeta normal mmm, no se yo para mi nos tendríamos que esconder por acá, mate ¿dónde? ¿estás vos? por acá abajo si, bueno y vamos viendo la zona, boludo ah, obviamente cual me cague se que justo somos los clon troops, pero bueno, nos ganamos para ti, que no lleve jajajajajaja salvo el cual temo, la mierda jajajajaja jaja venid para acá, donde estoy yo ahí voy, yo ahí voy voy jajaja no, no si vienen siguiéndome igual no, los vas a traer para acá, hm jajajaja bueno ya fue, si el chabon se sale, bueno ya fue si trampoline aca aca hay trampoline si tengo vida igual yo, tengo unos 4 sorbos 100 segundos esta ah, a mi me falta el sorbo si el chabon quiera tomar esa decisión de irse y lo ideal seria que espere viste, pero quien quiera el sable de dervayder ahi esta podria intentar ir a buscarlo, tengo todo al maximo es que estan todos ahi en el castillito ese que esta arriba eso, podria llegarse ah, pero tenes el coso del n si baja el palo puede ser 0 kills tenemos el equipo rico bacha para para, vamos juntos no, no vengan, no vengan no? no, no, pero no vengan ya lo agarre si a cual vale ir si, si, si estamos muy jugados aca uy me quite casi toda la vida hay un camion eh, hay un camion si no le importa, tengo vida el camion ese que lo rompa para el marcaselo ahi para que lo el loco trapiche tiralo ahi de ultima aca al scud me voy a ayudar a jumpan y toma llam ah, la mia no 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 la el bajae ¿La pillaste? ¿La pillaste ya? Joder No me voy a escoger al Goh, a la Suarte y al Félix en un solo tiro ¡Eh! No es sencillo Te lo falta uno Ese que te faltó te va a matar El Felipe, el Felipe Yo se lo hice ¿Félix y Goh? ¿La Suarte dice el Goh? Claro, y no sé quién más Una persona no identificada No, pero estamos jugando con el Goh Y el Felipe Una IA Con una IA estamos jugando Tendremos que ir a la parte verde Diría yo allá arriba Pero tenemos que ir juntos Y si estoy echando un ojo Para ver si conviene o no Yo también No, no es malo Te doy igual Me sostengo Me sostengo Me sostengo con lo que tengo Pero nada que no me gusta Pero quedate el sable Espero que vamos a tener para correr Aunque sea el salto Ah bueno, ahí lo voy a buscar Y ya no vayas porque te va a desaparecer con la tormenta No, no, se acaba de cortar la tormenta ahí Lo mandé de grupo igual que estaba Uy, ahí viene, hay uno Hay una partida ¿A dónde? Marca, boludo Por ahí, creen No, se hace de lana aquí Se hace de lana aquí Pero me parecía que había visto a alguien saltar en el agua Como que iba nadando ¿Alguien tiene algo para curarme? Yo tengo unos zoros Cuatro zoros Ah bueno, eso sirve Es decir Porque he dejado el avil El aerosol de vida Para no dejarlo del Eden Ni tampoco el chebolito ese que te muestra Dónde están los enemigos Ah, pero si te curo a vos No tengo para curarme No, no, igual tengo la vida, boludo ¿Qué es para ti? Que los tienes juntos Ah, bueno, a ver Sí, sí Ahora tengo vida Vamos a tirar, depende de cómo se desenlace la partida Claro, capaz que ni la necesite Cozona Deben estar en la isla estos, boludo Ey, pero estamos reseparados, boludo Sin que nos maten Sin que nos maten Sin que nos maten Si nos matan ellos Ni al fin, pero si quieres uno así Si, yo quiero enfretarme a ellos Si, yo quiero enfretarme a ellos Aunque sea, boludo Nada, nada, cada vez quedan menos Se dan tres equipos Uh, los están cagando de francazo Uno No creo que sean ellos Porque ellos no usan Franco ¿Quién es el rosado? Ah, gol, Mati Uff Si, si son ellos Si son ellos Están tirando a cagada No pueden estar Me bajaron, me bajaron No, o sea Feli soltó una corona de la victoria Feli se perdió en la tormenta Se murió el Feli, sí, sí Bueno, estamos salvados todavía Este mirá está matando Uy, me mató Ahí va Uh, mirá el Goss me mató, ¿no? Si, si te mató Si, si te mató Puta, que es chico Allá está la... Vámonos, 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 Mati Vámonos, Mati Vámonos, Mati Estamos, estamos cagados Tienen el bot que escanean Boludos, van a... Pillar el TOC No tengo para mover los zapos Yo tengo una katana, no más Igual... Son tres Porque el Feli murió ¿Quién cago? Puta madre El Vistel tenés, eh El Vistel tenés La puta que lo paré Da el trampo El trampolín Quedan ellos, no más, boludo Quedan ellos, que locos Están tirados, para nada Allá está, allá está la izquierda Si, la vi, la vi, la vi Uh, como me largan, boludo Que bendito, boludo Matá a ella, aunque sea Uh, hijo de puta Ah, no, eliminaste a otra encima El Goss me eliminó, el Goss me eliminó, igual Acá está quien Que lo ganaron, la cuenche madre Nos reventaron la cola, blud Que era obvio Era obvio Yo bajé, yo bajé a uno, blud Bajé a uno, pero no Me lo voy a matar, que bronca No está el... No está el Goss en el grupo pero que goz hijo de puta como la va a gozar así que estás de paro el lunes el goz me mató a mi boludo a vos te mató el goz a mi me mató otro chabón no no el goz me mató a mi también a mi me mató el goz boludo también la verdad concha de su puta madre yo mate al chabón a un chabón y cuando la quería matar a la hay y ahí otro chabón a ese lo mate lo bajé o sea lo mataba le bajé la vida y lo mató el mate y después vino el goz y me reventó la mocha igual le digo pelea mira le duramos hasta el final pero no hicimos ninguna kill nosotros esa es la diferencia te matamos a felipe le matamos al felipe exactamente que culero nosotros estamos jugando con uno menos el tenero ese era malísimo mancazo bro ahí está el agustín yacante que bronca bro que hijo de puta mañana te levantaste temprano mate si a las 12 oh boludo ya mi señor a las dos hijo de puta si boludo pa que me levantaste temprano un domingo culo a la sala para hacer asado nada para hacer fuego después vuelvo a acostar boludo que lo haga tu viejo decir no porque yo hago el fuego y el hacer asado ije je 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 la ngelder ya jeremia saca los hueve saca los huevo el pendejo es corta el pasto cuando los vives es cierto que lo ponen a pastar si es vegano Ah, dice que los tienen privados los nombres, por eso no se, no sabe quién es Pero si por más que él lo tengan privado Sale que ha matado un amigo Lo mataba un hermano, yo no voy a jugar más con él, esto es traición Es traición, boludo Ah, se calentaba Hay que jugar con el Shaul entonces O con el Maul ¿Puedes operar el Ghost? Eh, el Ghost, nada que ver con el skin que tenía entonces Ni se te juro que no sabía, fue muy rápido ese Eh El Ghost, eh, tenía el skin del Moon Knight Nada que ver, yo vi otra cosa O sea que esta no está actualizada, esto que sale acá de costa Ah, me da mucho Ya, demasiado, demasiado dopamina, boludo Llévate esto Demasiada adrenalina Sí, 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 le dimos las peleas, nos enfrentamos a ella 40 coronas, escurrime A ver, yo como no tengo ni idea, bueno Espero tener unas 11 Me duele la primera vez, veo si siempre llega a 20 Ah, 12, mira Lo máximo que lleva a 20 Ahora el volcador es con el pie roto, viste ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Está roto? ¿Está roto el pie o qué? Sí ¿Ya caminas bien? ¿Ya caminas bien? ¿Tú te roto el pie? Sí, sí, sí Sí, sí Ya me operé todo No, sinceramente Pero no caminas bien, pelotón No, o sea, me caigo con la bota Sigo con la bota, obviamente Pero no, pero Dentro de todo estoy bien ¿Y va a la escuela? No, no No, porque tengo una clavija en el dedo Y no No puedo ¿En escuela qué es eso? ¿En serio no va a la escuela? ¿Qué hace cuánto que no va? Y no, hace en la banda Un mes y medio, hombre ¿Y estás estudiando o no? Sí, sí, sí Me mandan las cosas por O sea, virtual Todo virtual Acá Me quedé en la pandemia Creo su propia pandemia Pero es una cagada Igual porque los talleres y eso No, sí o sí es presencial Entonces no Como que no No, no tengo nota de nada No tengo nota de nada Que el propio taller Me haya roto el pie Y ahora lo tengo que llevar Así Disculpa, sí, mi Dios Es cracho Al macho es cracho Ponte la peni Sando en esta huevada del dadito Ponte la peni La peni Lo tengo archivado Pero tené cuidado con el chivado Porque te pesa mucho Ocupa más casilleros no me la conté si te falla tengo adicionales que no archivaba yo archivé todas menos las de los nivel 100, las que compré y las de si, las de que se desbloquean con recompensa no, la penny la penny me da pena esa es la que más tiene el hitbox si, si, es verdad lo único que no vale el hitbox es para la cabeza del banana cuando sale del auto si, pero si el Luciano dice que la de los 7 no es la la si, la la Brie Larson la Paradigma la Capitana Mar claro él dice que no, pero bueno pero bueno también dice que no tiene un E.P. en la cola y todos sabemos que lo tiene no si, si, es justo y necesario tiene una chica en Cuba bueno, entonces esta temporada no hubo campaña de genicio boludo si, boludo si, está geniciando al banana si, es que lo digo por tu hermano que dijo que la campaña de genicio si, que iba a ser la lo de Star Wars si, yo vi eso, yo te juro que lo vi yo ya no termine la campaña de genicio yo te juro que vi eso con el Banana G100 no, el Dumbo y el Banana yo con el Banana yo con el Banana la termine porque ahí cuando estaba jugando con el Mati me dio los puntos que me faltaban y dije y ya veo que me sale 200 de 200 de esos eran los dos niveles que me habían dado si, ahora anda una mochila el papel y un pico bueno, y el emoji ese de mierda bien mala, bien mala, pendejo si, es con los pendejos de mierda esto que encima que te parezcan en la misma partida te ganan no les importa que seas amigo nada, van y te llevan a la gana yo les estaba saltando nomás no les pegaba ni nada yo quería hacer tiempo para para dejarlo vivir porque nunca se mata un amigo porque un amigo es una luz que le dio en la oscuridad le das la mano y te agarra en el codo a ver, este es el dado te pone todo aleatorio si, no se que onda todo, todo, todo si, esta bueno pero te mezcla todo, todo si, esta bueno esta bueno ah, lo unico que no te mezcla es la bandera no, es que la bandera tampoco se guarda cuando lo ¿no se guarda? si, si, pero una cosa rara si, me está medio golpeando no se, me parece no, si se guarda pero a su vez no una cosa rara todo lo que te ponías a hacer esto y acabas de encontrar todas las combinaciones peor no, 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 si esta creo que es del deriva espeluznante no se le dice que ah, si, si a esa niña se la ha denido no hay una que debe quedar peor no hay una que debe quedar peor la verdad que una falta de respeto yo para mi que el GOZ este usa macro y autoapuntado usa... tiene el calibrado, si, tiene macro y calibrado el mouse calibrada la cola le han calibrado igual un bow no se calibra como va a calibrar un bow? no se eso, dijo el que se no tenes que ir a ver, decime como decime que hack usaste que bueno, tenes calibrado el tomado yo tengo calibrado mi nepe en la cola no, en la cola del lucho, por eso que se que tiene un nepe en la cola no se, gay, pero bueno estrolazo en los dos estrolazo, uno porque da, otro porque se sigue pero bueno, yo la familia la familia es lo primero que se va a hacer que maldición que maldición se había, se había disfrazado de traba boludo no sabía que era un mago no, igual pasa las primeras veces tuve que yo pegue el nano chicha de nano chicha de nano chicha de nano parece que yo procedo a irme hasta luego buen vaquero hasta luego nos vemos mañana en ese asado que invitó el mate chicha de nano oh, no lo va a traer a este a esta niña buena noche chicha de nos vemos mañana a tomar algo a la tarde no vemos loquitos podría ser boludo con el loco tilín eso, si una viulla ahí en lo del gato en lo del mismo loco quizás ¿dónde? ahí en su casa de último loco para no hacerla tan larga también, también pinta, pinta tiene que ser bien temprano porque yo tengo que costar bien temprano si, tipo 7, 8 6 también no, ya veo si mañana no ando en bici ahí te hablaré dale, dale nos estamos hablando nos vemos